Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El destino de la ciudadana francesa Flaugonska C., sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, está en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que mañana votarán si le otorgan o no un amparo que le permitiría alcanzar su libertad. Imagínense, mañana Flaugonska C. podría regresar a las calles en nuestro país. Se sabe que en el proyecto de sentencia, la ministra Olga Sánchez Cordero propuso a sus colegas desacreditar totalmente los testimonios de las supuestas víctimas de CAC por considerar que incurrieron en múltiples contradicciones que les quitan todo valor probatorio. Ya les estaré, por supuesto, informando aquí, en vivo y en directo, mientras se discute el proyecto allá en la Sala de la Suprema Corte de Justicia. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.